¡Suscríbete! Bueno, para nosotros también es una felicidad porque charlamos hace un tiempito y también te quiero agradecer que tuviste la gentileza nuevamente de volver a atendernos hoy estamos en otra emisora y el público se renueva, como dice Mirta así que bueno, un lujazo volver a comunicarnos con vos No, el placer es mío de verdad y aparte con muchas ganas de poder contarles un poquito de todo lo que me está pasando y bueno, muy felices porque te doy por ir la novedad, ya estamos ensayando gracias a Dios con todos los protocolos y están saliendo cosas hermosas para ya en noviembre empezar a grabar ya los temas que estamos ensayando, así que estamos recontra contentos, estábamos nerviosos como si fuera la primera vez que tocábamos pero tengo unos músicos que suenan de primera, tienen mucha experiencia y nada, estoy feliz Sí, la verdad que bueno, creo que son músicos que lo hacen muy pero muy bien creo que eran músicos que te acompañaron anteriormente en sombra bueno, músicos de experiencia Sí, tengo músicos, mirá Aníbal Cepeda fueron muchos ex Agostini Aníbal Cepeda también tocó en Almendrado Andrés Lescano Nico Segura que tocaba en el... con ese que la clave bueno, la cumia norteña la conocen muchísimo y tienen muchísima experiencia arriba del lomo, viste entonces bueno, hizo que cuando nos encontramos ayer para ensayar y pensábamos a ver qué es lo que va a salir y Nibir empezará a tocar ahí demuestran que son unos grosos, viste así que nada me vine a casa, les conté a toda mi familia lo que está pasando de salir a tocar y a cantar que es lo que más me gusta Qué bueno, qué bueno sí me imagino que se deben entender de memoria bueno, y saben perfectamente lo que hacen estuviste un tiempito alejado después de lo que fue bueno, tu salida de sombra tu inicio como solista tuviste un parate y volviste hace poquito con esto lindo de la música Claro y cuando empezó la pandemia bueno, empecé a pensar me empecé a... empecé a repensar las cosas que por ahí me estaban pasando en la vida yo la verdad que tengo mi negocio estoy dentro de todo feliz de lo que hago pero la pasión que uno tiene por la música lo puede más y bueno en una charla en familia me manifesté mi ganas de volver a la cumbia después de de 13, 14 años sin tomar y bueno, nada mucha gente que me seguía en sombra me decían pero sí, Hernán, volvé y dale que necesitamos gente como vos y bueno, me dieron tanto apoyo y tanto empuje que enseguida empezamos a armar la banda y bueno con estos monstruos que tocan a la perfección así que te digo con unas ganas de ir a grabar que no aguanto más ya viste pero eso pasa pasa porque hay mucha armonía nos llevamos muy bien con la banda y eso que estás escuchando que vos vas poniendo de cortina musical eso solamente ponerme una maqueta viste yo ya de acá a dos meses te voy a dar ya el material de difusión pero ya tocado en estudio o sea ahí vas a ver que bueno viste pero bueno por el momento estoy tirando estas maquetas para que todos ustedes de la radio nos puedan difundir y sepan que estamos en carrera por supuesto por supuesto bueno ahí estábamos escuchando perdón el tema de los girasoles de rodillas bueno algunos que se han ido subiendo otra vez y yo la verdad que no sabía si eran maquetas o no pero se escuchan muy bien para tu tranquilidad suenan muy lindos no no se escuchan bien pero se van a escuchar mucho mejor acordate lo que te digo y ya al verlos ensayar ayer ya no sabes lo que va a sonar eso que estás escuchando por ahí es todo un teclado que es una computadora y no no son son sonidos reales cuando toquen los músicos vas a ver con lo que te vas a encontrar recontra ansioso porque salga el disco qué expectativa qué expectativa la verdad que me imagino bueno te deseamos lo mejor porque notamos que sos una gran persona que le pones mucho mucho empeño a todo esto mucho profesionalismo y bueno no tengo duda que van a explotar esos temas que te va muy bien y bueno tenés muchos seguidores en Instagram también que siempre te acompañan la verdad que mirá yo mucho a la red social después de haber dejado de cantar no le mucha bolilla no le di y después bueno me uní de vuelta a Facebook y a Instagram y en cuestión de un mes levanté viste 5 mil seguidores así que estoy re contento me está pasando el bucurindo para la gente que está escuchando la radio ahí en Dolores mi Instagram es Hernán Rodríguez Oficial y ahí me pueden ver toda la gente rompiendo el silencio y me puede ver los viernes a las 10 de la noche por Instagram Live estoy una hora hablando charlando contestando preguntas y además cantando los mejores clásicos de sombras de todos los tiempos espectacular espectacular vamos a invitar a la gente de Dolores a que se sumen bueno yo cada tanto entro los viernes a veces veo las transmisiones y no solamente vamos a invitar a los amigos que les gusta la música tropical sino que les gusta la música en general porque te hemos visto cantando de todo un poquito temas de Luis Miguel temas melódicos así que bueno me gusta mucho me gusta mucho Luis Miguel me gusta mucho cantar canciones de Marc Anthony me gusta mucho cantar canciones de David Bilbal soy un tipo que le gusta la música melódica y por eso también me tiro a lo que es la cumbia norteña porque si bien la cumbia norteña tiene ritmo tiene letras muy muy de amor entonces es lo que a mí me la mezcla de esas dos cosas me fascina ¿viste? y bueno lo bueno que has tenido también en este caso en esta vuelta que es lindo para destacar porque viste que hubo artistas que se han reinventado que se han adaptado que se volcaron un poco para otro estilo por ahí más reggaetoneros adaptándose a las modas de este 2020 pero vos conservás tu estilo el estilo de los inicios prácticamente con la cumbia norteña sí, sí, sí porque bueno es lo que uno aprendió yo el otro día es que arranqué con sombras a los 21 años y bueno fueron muchos años de tocar con ellos y aprendí tantas cosas que bueno hoy quiero volcarlo todo lo que ellos me enseñaron lo quiero volcar con este grupo nuevo ¿no? y qué maestro que has tenido bueno y qué momento ese de sombras ahí cuando se iba Daniel la verdad que bueno y lo hiciste espectacular y fue una escuela muy linda al principio un poco difícil porque vos imaginas que en ese momento y para los que estén escuchando los que tengan más de 30 años les cuento que la pasé en algún momento mal porque claro sombras con Agostini era una cosa de locos escuchaba por todos lados y era como que la gente al principio no entendía de que Agostini se hacía solita y que sombras no podía quedarse sin cantante entonces bueno me tocó bailar con la más fea pero después despacito me pude ganar el cariño del público y demás y te digo la verdad hoy me siento muy respetado por mis colegas músicos y además por la gente hoy me cruzan en la calle y me dicen Hernán estamos yo seguía mucho a Agostini pero igualmente te banco a morir dale con todo así que nada viste son cosas que uno cuando te paran en la calle y te dicen esas cosas te halagan como persona y como músico ¿no?